El otro día cuando me fui a acostar, me puse a pensar un poco en la vida como de costumbre XD, en eso mientras estaba a punto de dormirme me pregunté a mi mismo algo que, sin saberlo, me terminaría por quitar el sueño. ¿Qué pasaría si intento comprar una de las armas que hay ahora mismo en la tienda del nuevo modo de juego con mi médico nivel 15? Si me dejasen comprarlas, ¿las podré usar en verdad o tendré que esperar a que se desbloqueen en algún momento? Al día siguiente, arrastrado por la intriga, me dispuse a quitarme el dolor de cabeza que suponía no conocer la respuesta a aquellas interrogantes, y sabía que solo había una manera de averiguarlo, comprando una XD. LOL si me dejas no mames jajajajajajajaja.